En delicado estado de salud se encuentra un hombre que recibió una descarga eléctrica cuando visitaba a su madre en el barrio Dangón de Valledupar. Se trata de José Daniel Sierra Mendoza, quien se encontraba en el balcón de la residencia de su madre ubicada en el barrio Jorge Dangón de Valledupar, cuando por accidente tocó unos cables de alta tensión y cayó de un tercer piso. Moradores de la zona lo auxiliaron durante varios minutos y posteriormente en una ambulancia fue trasladado a la clínica alta complejidad de Valledupar en donde permanece bajo cuidado médico. Se pudo conocer que Sierra Mendoza sufrió quemaduras en sus piernas y otras partes del cuerpo, además de fracturas debido a la fuerte caída. Inician los pagos del programa de evolución de IVA de prosperidad social. Acércate hoy a un punto autorizado de Supergiros y sus aliados y recibe el incentivo. Supergiros, un giro de prosperidad por Colombia. Para mayor información consulta en www.supergiros.com.co o en devolucióniva.prosperidadsocial.co.co. Aplica en términos y condiciones. Vigilado y controlado con mi TIC!